Buenas tardes. Lo primero, un aplauso a nuestras presentadoras, que no lo hemos dicho todavía. Gracias por todo ese cariño que nos están dando y cómo están presentando, ¿verdad? Quería decir un mensaje especial a Bea. Bea, qué buenos recuerdos me trae verte en este escenario. Es que el año pasado presentamos juntos y la verdad es que verla ahí me está dando un poquito de morriña. Pero bien, buenas tardes. Tenía muchísimas, muchísimas ganas de estar hoy aquí en Onda, en este escenario. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Pero hay dos razones que destacan sobre las demás. La primera razón sería que si estamos todos aquí hoy reunidos, oye, que las cosas van mejor, ¿sí o no? Eso permite en este caso que podamos estar juntos y además nos permite ver cosas que antes no veíamos. Por ejemplo, ese calor humano que hace tiempo que nos sentíamos, ¿sí o no? Además, aquí hace un poquito de calor, o sea que lo estamos sintiendo bien, a fondo, ¿sí o no? ¿Sí? Que veo con el abanico. Y otra cosa, nos está dejando ver, por ejemplo, cosas que antes no veíamos. ¿Cómo qué? La magia que tiene un aplauso. Pero un aplauso en directo, ¿eh? No un aplauso de estos enlatados en televisión, ni un aplauso de estos que escuchamos tanto hoy en día de hoy, en la webcam, etc. Un aplauso en directo. Así que, ¿nos regalamos un aplauso y lo disfrutamos, sí? Venga, vamos allá, va. Bueno, estoy viendo el tiempo ahí, voy a acelerar. Les decía que tenía dos cosas por las que estaba muy, muy feliz. La primera, ya la sabéis. La segunda, llega el momento confesión. He de confesaros que hace un tiempo que hay algo, hay algo en este caso, que me está pesando. Tengo una mochila, me está pasando algo. Y para poder solucionar esto, necesito la ayuda de cada una de las personas que hoy estamos aquí. Porque necesito contestarme a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿esto que me está pasando, me pasa solamente a mí? ¿O nos pasará a todos y a todas? ¿Sí? Así que, no miréis hacia el suelo, no voy a sacar a nadie, no voy a decir que nadie se levante, que nadie hable, pero sí que necesito que se levantéis ya, arriba. Vamos a levantarnos, venga, nos movemos un poco. Bien. Necesito que os espacíéis un poco, que dejéis un poco de espacio. Bien, genial. ¿A que nunca habríais imaginado que en la conferencia de hoy, ayería es aeróbic? ¿A que no? Bueno, pues mira, así somos en las niñas y sorprendemos. ¿Qué tenemos que hacer? Muy, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer, ni más ni menos, es que copiar lo que yo voy a hacer. Pero hay que copiarlo muy rápido y estar muy, muy atentos. ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Vamos allá? Venga. Lo primero que tenemos que hacer es el brazo izquierdo, extenderlo, bien. ¿Alguien se me ha perdido? Genial. Esto va a salir, vamos, de rechupetio, ya verás. El brazo, ¿vale? Lo tenemos. Muy bien. Genial. El brazo que acabamos de extender, sacamos un 3. ¿Sí? Muy bien. Y ese 3 lo metemos hacia adentro haciendo una L con el brazo. ¿Lo tenemos? Uy, me encanta esta imagen. Bajamos, hacemos el 3, ¿sí? Hacia adentro y rápidamente nos lo ponemos en la frente. Bien. Genial. Esto me encanta. O sea, no mováis, por favor. No mováis. Esto es únicamente para disfrutar yo. O sea, ¿por qué? Porque las personas que entrenan a mí por la puerta dirán, ¿eh, dónde me has traído? ¿Sí? Bueno, venga, seguimos. Sin bajar los brazos, como tal y como los teníamos, el otro, la otra mano, cogemos y juntamos dos dedos. Estos dos dedos. ¿Sí? Me han dicho que me ponga aquí, no me puedo mover, así que... ¿Sí? Bien. Una vez lo tenemos, hacemos otra vez la L. ¿Sí? Bien. A bajamos. L. Y rapidísimamente, cuando subamos el brazo, nos lo ponemos en la barbilla y nos quedamos quietos. ¿Nos quedamos quietos? ¿Nos quedamos quietos? Bien. No mováis, por favor. Sabía que no me podía pasar a mí solo. Sabía que no me podía pasar a mí solo. Muchas gracias. ¿Por qué? Sergio, se me cansan los brazos. Dime, vale. ¿Estáis así? Y yo he dicho, ¿hacéis un círculo? Sí. Y os lo ponéis en la barbilla. ¿Y por qué estáis en la oreja? Bien, muchas gracias. Podéis sentaros. Bien, ¿por qué ocurre esto? Pues mirad, esto ocurre por una sencilla razón. Y la razón es la siguiente. A día de hoy, lo que es en este caso la actitud, sí, y el comportamiento de las personas que tenemos enfrente, en este caso yo, nos condicionan completamente nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Lo hemos visto visualmente, sí o no? ¿Vale? En este caso lo que ha quedado claro también con este ejemplo es que las acciones y las actitudes de la persona que tenemos delante tienen muchísima más fuerza que incluso las palabras. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que esto me viene que ni al pelo para dar en este caso sentido al título de la charla de hoy. ¿Por qué? Porque podemos decir que si yo hoy he sido vuestro espejo y el reflejo que habéis recibido de mí os ha condicionado, ¿sí o no? Podemos decir que las personas somos espejos las unas de las otras, ¿sí? Por eso el título de la charla de hoy, Educando, tu actitud es el espejo de la mía. ¿Y por qué Educando? Porque si esto que ha ocurrido hoy aquí en esta sala, aquí en Onda, lo transportamos, lo transportamos a nuestros niños y a nuestras niñas, se multiplica por 10. ¿Sí? Nuestros niños y nuestras niñas son máquinas, son esponjas de absorber información. Están todo el día buscando y buscando y buscando información. ¿Y de dónde sacan? ¿Cuál es su mayor fuente, por así decirlo, a la hora de sacar información? ¿Cuál es? La imitación. ¿Sí? El imitar. Siempre están observándonos. Son los Carlos Latre del siglo XXI. ¿Sí? Pero no solamente sacan información, sino que también sacan material. ¿Material para qué? Pues material para empezar a construir su autoconocimiento y, más importante todavía, su autoestima. Llegados a este punto de la charla, se suele poner algún ejemplo de algún estudio que se ha hecho en una universidad, o por ejemplo se pone un ejemplo de un proyecto que se está llevando en algún país extranjero. Pero a mí me apetecía poneros un ejemplo más cercano. Y sería el ejemplo de una persona que creo que conozco algo bien. Es un personaje, de deciros. Pero no sé por qué creo que lo conozco bastante, bastante bien. Antes que paréis con las apuestas, si soy yo, ¿bien? Es de las pocas fotos que tengo de pequeño en las que no salgo movido. Porque yo de pequeño, ya habéis visto cómo estoy dejando la alfombra, yo de pequeño era muy, muy, pero que muy nervioso. Tres veces muy. Y además era muy curioso y me encantaba descubrir cosas. Pero no descubrirlas, sino también, una vez descubiertas, enseñarlas. Entonces yo era aquel niño que mi madre me dejaba en el cómodo y me decía Sergio, te pongo una película y los papás se van a descansar. Se van a descansar de mí, pero bueno, bien. Mi madre cogía y metía aquella cinta de plástico en el vídeo y se iba. Pero claro, mi cabeza no funcionaba así. Mi cabeza funcionaba. Soy capaz de arrancarme la ropa, de arrancarme los pelos, antes de no saber por qué esa cinta de plástico, esa cinta de plástico, la metes dentro de una caja con luces y emite sonido y vídeo. ¿Por qué? ¿Qué clase de magia hay ahí dentro? Entonces yo era aquel niño que cogía el destornillador, iba y desmontaba el vídeo entero. Y además, como era creativo, pues decía a mí esto no me gusta que esté aquí, no me parece que funcione. Y lo quitaba y lo ponía. Y este cable, ¡ay! Mejor quitarlo. Y luego, lo que hacía en este caso era volverlo a montar. Claro, imagino la sorpresa de mis padres. Entonces, pues así pasó con el calefactor, con la televisión, ¿sí? Mis padres estaban divertidísimos, divertidísimos, ¿sí? Bien, quería contaros esto para que imaginarais ese pequeño Sergio nervioso con muchas preguntas, con mucha creatividad, cuando lo metieron en una clase con 30 alumnos más, pues imaginaros, era una bomba de relojería. ¿Qué ocurría? Que yo veía que aquella actitud que yo tenía era una actitud que las personas que tenía cerca pues realmente no apoyaban. Me decían, Sergio, no puedes hacer eso, no puedes preguntar, no puedes ser tan nervioso. Tienes que portarte como todos, ¿sí? Y no puedes hacer esto, no puedes preguntar, no puedes desmontar. Claro, ¿qué ocurre? Que poco a poco Sergio fue perdiendo su esencia, ¿sí? Perdía y perdía su esencia. Hasta que al final, ese Sergio curioso, ese hijo que le gustaba enseñar a hablar, se perdió casi por completo. Al final acabé los estudios y estuve 13 años trabajando en una empresa la cual no quería estar en ella. Estaba rodeados de gente que no quería estar con ellos y realmente no estaba siendo el verdadero Sergio. Entonces viene la historia, que seguro que hay gente en esta sala que os suena bastante además, que dice, yo soy tal, pero me habría gustado ser otra cosa. ¿Sí? Veo muchas cajitas que hacen así. Yo me dedico a esto, pero siempre mi pasión habría sido ser esto otro. ¿Sí o no? Bien. Yo pensaba que la vida era así. Digo, pues la vida es así. Si tienes suerte, cuando eres mayor, pues, bueno, pues alguien a lo mejor te ayuda y puedes alcanzar tus sueños, pero siempre cuando eres mayor. Pero no, porque una persona, una persona que hace algún tiempo ya me contó una historia muy bonita, esa persona es Noelia, que es mi pareja, mi compañera de vida, y ella me contó una historia que era muy parecida a la mía. Muy, muy parecida a la mía de pequeño. Pero en su historia, mi historia y la suya, había algo que cambiaba. Solamente una cosa, solamente una cosa cambiaba. ¿Y sabéis cómo se llama esa cosa? Esa pieza que cambiaba. Se llamaba Profesor Don Conrado. Y cuando me contó esta historia, Noelia lloraba, pero lloraba de alegría, de admiración hacia ese profesor. ¿Sí? Ella me decía que ese profesor fue quien le descubrió, quien confió en ella. Porque la actitud que tenía hacia Noelia era de confianza. Ella dice que fue un legado y que gracias a él, ya que en este caso valoró sus fortalezas y trabajó sus debilidades, a día de hoy Noelia ha encontrado y ha conseguido su sueño, que es ser profesora de primaria como era el señor Don Conrado. Claro, yo escuché esta historia y dije, anda, o sea, que si alguien, la actitud de alguien, cuando eres así de pequeñito, llega y confían en ti, te dicen realmente lo que vales. ¿Sí? Tus fortalezas las suben para arriba y tus debilidades las trabajan contigo, las cosas pueden cambiar. Así que, la próxima vez que estemos delante de esas personitas entrañables que tenemos en casa, nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, amiguito, amiguita, primo, prima, quien sea, espero que por un segundo, aunque sea un segundo, ya no más, pero un segundo, os acordéis de este juego que hemos hecho hoy, y que digáis qué poder tiene mi actitud frente a esa persona. Si a nosotros aquí en esta sala nos logró engañar a casi toda la sala, imaginaros con un niño que se multiplica por 10. Recordad que siempre están observándonos, siempre. ¿Quieres que lea? Lee con él. ¿Quieres que haga deporte? Haz deporte con él. ¿Quieres que respeta a los mayores? Respétalos con él. ¿Sí? Somos su mayor ejemplo. Y quería despedirme hoy con una frase, sí, lo he hecho un poquito más corto porque sé que vamos un poco justos de tiempo, ya tengo ahí el control de tiempo, 10, 15 segundos, genial. Los niños, más que obedecer, imitan, acordaros que son Carlos Latre del siglo XXI. Así que, todos y todas los que estamos hoy aquí, seamos su mejor ejemplo. Muchas gracias. 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 Gracias.